qué onda anda bien es un nuevo vídeo aquí en el canal el día de hoy continuamos con toda una isla en el día de hoy vamos a continuar con nuestras granjas recuerden dejar su like comentario y suscribirse para seguir trayendo más episodios y pues bueno vamos a empezar dejen más cómodo tantito ahí está bien y ahí nos ponemos la armadura como ya les dije ahorita presentando el vídeo vamos a hacer una granja de creeper que se ocupa para la granja de creeper pues más o menos esto que tengo aquí más o menos de más o menos se ocupa esto todo dar cuenta que se va a morir bueno lo primero que tenemos que hacer es una estructura como esta más o menos son pero 13 de aquí por 16 para allá y se tiene que hacer esta estructura y ya tengo un cacho hecho porque si no se me olvida pero bueno está bien y aquí abajo es donde se van a morir los creepers y como pueden ver ya tengo la zona hecha con fogatas deje bajo para que vean mejor por aquí se baja esto ya lo hice porque porque es muy tedioso la verdad no sabía cómo iba a quedar así que mientras lo acomodaba y se empezaba a ver dónde lo hice y es más rápido y práctico aquí nada más es para poner cofres aquí fue nivel 1 nivel 2 nivel 3 de este lado lo mismo y todo lo demás pólvora bueno vamos a subir esto lo voy a cambiar por puertas lo que se hace mientras porque ahí tenía las trampillas acomodadas y pues bueno vamos a empezar primero que nada vamos a utilizar un bloque con el que van a hacer todo alrededor de la de la que se llama de la granja yo voy a utilizar esta piedra entonces vamos a subir dos de cada lado así toda la pared ahí está algo así desde mientras las tengo cerradas porque porque si no me cae bien ahora continuamos por aquí salimos tenemos otra vez a nuestro cofre y vamos a agarrar las alfombras bueno primero voy a dormir rápido ok ahora estas alfombras van justo en el medio una justo en el medio de los dos lados y dejamos dos bloques a la derecha y ponemos una dejamos dos bloques a la izquierda y ponemos una del otro lado igual dos bloques una dos bloques una ahora dos bloques en frente de cada alfombra y ponemos otra 1 2 y en el tercero la otra 1 2 en el tercero hay 1 2 en el tercero 1 2 en el tercero bien que sigue sigue meter a los datos normalmente sólo se pone uno aquí en medio yo lo voy a intentar poniendo uno aquí y uno aquí para que los creepers se asusten y vengan para acá también por eso las campillas para que piensen que aquí suele y fonseca lo que sigue es que está yo la voy a hacer doble como doble o sea pues de dos alturas puede ser de más que yo creo en un futuro lo voy a hacer de más ahí están esto y esto entonces por lo pronto todo arriba del borde van a venir losas para que no exponen mod ni nada mobs pues y esto lo hacemos lo que sigue ahora es poner las trampillas como se van a poner las trampillas en el segundo bloque al borde no en la losa en el segundo bloque lo que sigue es arriba de todas las trampillas vamos a poner bloques de suelo el que sea no importa qué bloque yo voy a utilizar este bien ahora que sigue hacer lo mismo que abajo bordear todo con doble doble bloque pero es arriba de la losa no de este bloque arriba de la losa bueno vamos a hacer lo mismo ponemos las dos hasta aquí no hacemos lo mismo con las alfombras y volvemos a hacer lo mismo con las trampillas a ver si me alcanza todo esto ahora sí va a ser este loza si queden un tercer piso cuarto quinto sexto piso sea que sea más alta se va a ir haciendo como este con el segundo como éste y no fui aquí se cierra ya sea que pongas un bloque normal y arriba luz o losas para que no aparezcan los mobs tenemos que ir a una capa la antorcha por si acaso las dosas para que arriba de mí no parezca nada y ya voy a hacer un corte a ver si tiene un ratito aparecen creepers y bajo i e 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 ¡Gracias!